Imagina que eres el nuevo dueño de Konami y el encargado de balancear Yugi. Lo que digas se va a hacer, entonces ¿cómo harías tu trabajo? Como sabrás, mi mayor problema con Yu-Gi-Oh! es el Power Creep. Eso ha causado toda clase de otros problemas, así que en este video te voy a decir 5 formas de arreglarlos y al final te voy a mostrar por qué van a funcionar. Cartas con mucho texto, turnos extremadamente largos invocando la mitad del deck, OTKs o incluso FTKs, FTKs, la lista de cartas baneadas, el alto poder de las cartas nuevas contra las viejas. Solo se juega una pequeña fracción de las cartas que existen y la dificultad para jugadores nuevos de empezar. Entonces un tip para solucionar todo esto es invertirlo. Esto sería cartas con poco texto, turnos más cortos, multiple turn kills, empty case, ninguna carta baneada, aumentar el poder de las cartas viejas y bajar el de las nuevas, jugar una fracción más grande de las cartas que existen y facilitar una forma para los nuevos para empezar. Pero ¿cómo hacemos esto? Primero sugiero crear un modo de juego separado del original, porque por más roto que esté sigue generando dinero y así no enojamos a nadie hardcore. El primer modo de balancear que voy a usar se llama Doubling and Halving, duplicando y partiendo en dos, sí. Esto significa que te puedes asegurar de que un cambio va a tener efecto en el juego si duplicas o partes a la mitad un valor. A ver, podemos hacer la cantidad de vida a 10.000 o una tontería como 8.500, pero con Doubling ya lo haría 16.000 para solucionarlos o TKs. También podemos reducir la cantidad de copias que puedes tener de una carta a una. Así es, solo una de cada una. Es un experimento, no me maten. Yo sé que esto afecta a cartas que sacan copias de sí misma, pero estoy dispuesto a arruinarlas. También podemos hacer que los decks ahora sean de 80 cartas, para que se jueguen más variedades de cartas. Esto ayuda para que la gente no se decida en un solo deck meta, porque ahora tienen que estar de acuerdo en 80 cartas en vez de 40. Pero eso sí, se tendrían que comprar uno de sus cubitos para llevar sus cartas más grandes, como los de Magic. Y hablando de Magic, tal vez ya viste la similitud, pero estos cambios hacen que el juego se parezca más a Commander, pero pues sin el comandante. No te preocupes, prometo no arreglar Yu-Gi-Oh volviéndole un Magic. Nah. Hablando de duplicar el deck, no duplicaría la cantidad de cartas en el extra deck, nerfeando casi todo menos los rituales. Ahora, la segunda forma de arreglar esto es poniendo límites. Yo sé, a veces no tener límites es parte de la diversión, como tener un monstruo con ataque infinito. Por eso hay que tener cuidado donde los ponemos. Yo los pondría en dos lugares. Primero, habría un límite de espacio en Vanish. 20 cartas. Cualquier carta que sea mandada ahí después de las 20, se saldría del juego. Esto sería una especie de Omega Vanish. Y no habría ninguna carta que la recuperara de ahí, porque el punto inicial de ese era hacer un cementerio donde no pudieras recuperar cartas. En el tablero esto se podría poner a un lado de los espacios de Monstruos Extra, o en donde van las cartas de campo, porque también movería las cartas de campo. Volvería a ser solo una carta para los dos jugadores, haciendo que puedas destruir campos poniendo otro campo. 3. Otro límite que voy a combinar es con el MEV. MED, Minimum Effective Dose. Este es un término en el mundo de la salud para indicar la cantidad mínima de algo que necesitas para solucionar un problema. La mínima dosis efectiva. Si solo pudiera hacer un cambio en Yugi, sería el siguiente. Solo puedes hacer un Special Summon de cada tipo por turno. Un Monstruo Efecto, un Ritual, una Fusión, un Synchro, un XYZ, un Péndulo y o un Link. Esto forzaría a mezclar otros tipos de Special Summons. Por lo menos, ahora los Dex Meta serían completamente diferentes a los del formato tradicional, en vez de solo ser versiones más lentas de los mismos. 4. Ahora quitaría límites. Así es lo contrario. Chécate esta regla. Por turno tienes un Normal Summon, y aparte un Effect Tribute Summon. Ahora con Normal Summon me refiero a los Monstruos sin Efecto. Le podemos cambiar el nombre, pero sí, ahora habría razones para jugar Monstruos sin Efectos, para usarlos de materiales, o tributarlos inmediatamente por Monstruos de Tributo, balanceando un poco la velocidad de las cartas nuevas con las viejas. Y ya si nos vale, podemos quitar todas las cartas baneadas, al menos al principio, porque siempre va a haber cartas que estén rotas, independientemente del formato. Pero eso sí, la lista va a ser mucho más chica. Ahora, ya con todos estos cambios, se puede jugar un Yugi completamente nuevo, mucho más lento, y ojalá más parecido a la forma que se jugaba en el anime. 5. Pero se puede más. Soy el dueño de Konami. Así que aparte de revivir Silent Hills, las nuevas cartas que saldrían, serían completamente diferentes a las que están haciendo ahorita. Primero hay un gran desbalance en el elemento de las cartas. Parece que la mitad son Dark y Light, y la otra mitad son todas las demás, como Divine, que solo tiene 5, pero está justificado. También hay muchos más Spellcarsters, Dragones y Warriors, que todas las demás, como Fish, Reptile y Thunder. No se diga más, las nuevas cartas va a ser un deck de pescados, pero pescados Divine. Después vamos a sacar nuevas cartas, que ayuden a usar las cartas y los decks menos poderosos. Por ejemplo, cartas que hagan sinergia con Monstruos sin Efecto, así como lo hacían los Monarcas para los tributos. Y si después de todo esto sigue habiendo solo un par de opciones en el meta, vamos a sacar Hate Cards. Estas son cartas que están hechas específicamente para counteriar a otra. Digamos que en este meta, toda la gente usa todas las variantes de los Pot of Gris. Bueno, imprimimos una carta que diga que cuando el oponente usa un Pot, lo niegue y aplique el efecto a su oponente. Cosas así. Estas nuevas cartas van a estar hechas para tener la menor cantidad de texto posible, pero eso no arregla las cartas que ya salieron, por lo que reimprimiríamos cartas antiguas con el mismo texto, pero escrito de otra forma. Por ejemplo, muchas cartas dicen una vez por turno. Bueno, podemos cambiar todo ese texto por un símbolo de un círculo con un 1 adentro. Discard cannot be a special summon. Puede ser una S con una diagonal. Destroy Discards. Es una U de tú a diagonal. Cosas así. Y seis. Ahora para terminar, pondría todos esos cambios juntos en un modo de juego separado dentro de Master Duel. Y este modo te dejaría poner los valores que quisieras. Crearías un lobby y pondrías la cantidad de vida que quisieras. Cantidad de cartas, reglas extra, límites, quitar límites, etc. Así eventualmente surgiría una combinación ganadora. Ya sabes, como en Among Us. Y listo. Así es como yo arreglaría Yu-Gi-Oh! Si quieres ver más ejercicios y conceptos como este, este es el playlist para ti. Así es como yo arreglaría Yu-Gi-Oh!